... ...que es presidente de la Federación Balear de Tenis. Buenas noches, Toni. Buenas noches, hola. ¿Qué se siente, Toni, ahora mismo? ¿Qué sientes? Bueno, la verdad es que creo que Jaume Antoni se merecía este homenaje. Creo que su pueblo ha sabido actuar en el momento oportuno, es decir, que con 17 años ya he recibido un homenaje muy merecido, creo, por su parte. Y lógicamente me siento orgulloso de Jaume Antoni y de todo lo que representa el tenis balear en este momento. Y tal como he comentado, tenemos a Carlos Moyá, capitán de la Davis, Rafa Nadal, número uno, Jaume Antoni, una firme promesa del tenis y creo que es para sentirse orgulloso. Siempre lo digo, que invertir en deporte es invertir en salud. Pero en una comunidad tan pequeña como Balear, que haya tanta figura en tenis, parece increíble, ¿no? Sí, sí, como he dicho, somos un referente mundial. Aparte que ahora tenemos la suerte de que próximamente se va a inaugurar una escuela que hace Rafael Nadal. También tenemos un proyecto de un torneo en pistas de hierba en Mallorca y tenemos muy buenos entrenadores, como también he manifestado. De ahí, de mucho trabajo, salen esos frutos que tenemos. ¿Te quedaría algo por decirme? No, muchas gracias y cuando quieras estoy a tu disposición. Muchas gracias. Lo primero, enhorabuena por este evento. Gracias. Y lo segundo, ¿qué se siente? Bueno, es un orgullo, un orgullo poder pertenecer a Santañí y poder decir los campeones que tenemos en Santañí. Para un regidor de deportes que hoy es algo máximo, casi que es. Verte rodeado, saber lo que estáis invirtiendo en el deporte, porque yo lo sé. Saber lo que estáis haciendo por el deporte. ¿Y verte ahora rodeado de tanta figura? Bueno, estos son los resultados del mérito. Y poder invertir y sacar estos resultados, pues la satisfacción personal y como ayuntamiento que te da. ¿Te quedaría algo por decirme? Bueno, dar la enhorabuena a todos los nominados hoy, sobre todo a ya montado y Munar, que para nosotros, aparte de ser amigo y bastante amigo de la familia, es un orgullo poder, pero pues ya, de tenista. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos, siempre tan cordiales conmigo. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.